Comenta que fueron unas 10 a 15 personas que rompieron el casco. Entonces, el diagnóstico del segundo paciente es un TEC leve. El policía que fue brutalmente golpeado por una turba de personas dentro del cambódromo, luego de lo ocurrido fue llevado de emergencia hasta la clínica Figueroa, quien por ahora se encuentra en observación por los golpes que presenta en su cuerpo. El segundo paciente que sufrió la agresión por varias personas, se va a realizar una observación por protocolo de unas 24 horas más. También otro uniformado que se transportaba en una motocicleta en esta gasificación resultó con serios daños en su rostro, luego que uno de los manifestantes lo sujetara del cuello, cuando él pasaba por el lugar, quien termina cayendo al pavimento. Un trauma en el codo izquierdo y un trauma nasal. Se hizo en sus estudios, hay un desvío de tabique nasal, posiblemente sea una fractura más de la región de la nariz. Ambos uniformados están fuera de peligro, pero deberán continuar internados en la clínica, toda vez que uno de ellos, en este caso el que cayó en la motocicleta, deberá someterse a una operación de nariz. Es una tomografía de reconstrucción en 3D y se evidencia un desvío del tabique nasal.